Hoy es un gran día para ser feliz. Me levanto con energía, entusiasmo y optimismo. Agradezco por este nuevo día y por todas las oportunidades que me ofrece. Me amo y me acepto tal como soy. Soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Me enfoco en lo positivo y dejo ir lo negativo. Estoy rodeado de personas que me quieren y me apoyan. Soy responsable de mi vida y de mis decisiones. Me perdono a mí mismo y a los demás por los errores del pasado. Me divierto y disfruto de cada momento. Tengo confianza en mí mismo y en mis habilidades. Estoy abierto a aprender cosas nuevas y a mejorar cada día. Soy creativo y expreso mi autenticidad. Me cuido y respeto mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Soy generoso y comparto lo que tengo con los demás. Estoy en paz y armonía, conmigo mismo y con el mundo. Soy valiente y enfrento mis miedos con coraje. Estoy presente y vivo el aquí y el ahora. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. Me merezco lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Atraigo la prosperidad y la abundancia a mi vida. Me acepto y me celebro por lo que soy. Me libero de las creencias y los hábitos que me limitan. Me siento seguro y confiado en cualquier situación. Me comunico con claridad y asertividad. Me relaciono con personas que me aportan valor y bienestar. Me comprometo con mis metas y mis sueños. Me supero y me sorprendo a mí mismo cada día. Me conecto con mi esencia y mi propósito de vida. Me alineo con la energía del universo y fluyo con su ritmo. Me nutro de experiencias positivas y enriquecedoras. Me transformo y evoluciono con cada desafío. Me expreso con creatividad y originalidad. Me inspiro y me motivo a mí mismo y a los demás. Me curo y me regenero con la energía del amor. Me equilibro y me armonizo con la naturaleza. Me divierto y disfruto de cada momento. Me agradezco por todo lo que tengo y lo que soy. Gracias, gracias, gracias.